Yo no soy ningún soldado, mucho menos general Pero tengo un alto rango y poder para mandar Me corren las venas la sangre Guzmán Y soy un chapito al igual que mi apá En un Lamborghini blanco, hombre particular Con diamantes en mi escuadra, desgrabados de inicial La I, una A y la G al final Mi nombre es Iván Archibaldo Guzmán Yo crecí en Guadalajara y al pedito a mi carnal Juntos andamos en eso por órdenes de mi apá Traemos mucha viada para trabajar Ya no somos niños, sabemos chambear Aquí traigo a mis muchachos entrenados por el bravo Si me faltan al respeto, brincan para echar balazos Ellos me protegen, yo les doy respaldo Mi palabra pesa, pregúntenle al pan Pocas veces me divierto y cuando lo hago es a lo grande No es gatimo en presupuesto que recodo en los lugares De vidas hermosas, de enamorar Con una y con otra venir a bailar Se vinieron tiempos malos, me agarraron mucha gente El árbol no se ha caído, aunque los vientos sean fuertes Hoy falto la sombra que daban los pinos Pero en poco tiempo se va el de los lentes El billete pa' que vuele y la moneda pa' que ruede El cartel sigue muy fuerte con mi apá y el señor M Iván el mayor, me dicen también Amigos compadres, seguimos al cien Amigos compadres, seguimos al cien